Yona Bloss ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? Que yo quiero conocerte Dime cómo hacer para poder verte Si hay algún lugar donde tú suelas esconderte Dime dónde hay aquí ahora Nos vemos en la noche Dime cómo hacer para poder verte Estoy loco por verte de nuevo Dime dónde está que yo le llego Dime cómo hacer para poder verte Dime cómo hacer para poder verte Dime cómo hacer para poder verte Dime dónde está Dime cómo hacer para poder verte 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 Dime cómo hacer para 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 verte Música 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 ¡Suscríbete al canal!